A propósito del combate al narcotráfico, oficiales del Cherifato del Condado Pinal visitaron el Departamento de Policía de Nogales, Arizona para realizar un entrenamiento de perros conocidos como los K-9. Seguirán viajando a la frontera una vez por semana para entrenar a los canes en la detección de narcóticos en vehículos, personas, también en tractocamiones, dependiendo de los casos. Los casos también pueden ser entrenados para detectar drogas al interior de las viviendas.